Quiero aprender de memoria Tu cuerpo de niña y hundirme al vivir Poco me importa a la gente que opina y se mete ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía, ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega en tu pelo y tu anda Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa a la gente que opina y se mete No me han de entender Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo aún Era como la prima vez Su anoche ha sido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla